Todos hemos soñado con ir a una fiesta gringa así bien degenerada, ponerte hasta el culo y desconectarte bien cerdo. La película que te resumiré hoy trata justo sobre eso, Proyecto X. Es sobre unos nerds que quieren organizar la mejor fiesta para volverse populares, y desafortunadamente para ellos sus deseos se vuelven realidad, creando un monstruo que no pueden controlar. Una película donde hay enanos, pezones y pelos. No te puedes perder este resumen. Es el cumpleaños de Tomás, y su amigo Costa está grabando un documental sobre la mega fiesta que harán. Sus padres se irán de viaje de aniversario y tienen casa sola para todo el fin. Costa es el amigo castroso, que solo basa su existencia en cagarte el palo. Tomás solo es un nerdazo. También tenemos al camaraman, un pinche NPC metalero. En la escuela se reúnen con JB, el gordo del grupo que no podía faltar. Son tremendos virgos, los apestados que todos pendejean, pero confían que esta fiesta será su salto al estrellato. Aunque Tomás todavía no está tan seguro de hacerla, sus jefes lo matarán si se enteran. Pero a Costa le vale verga. Total, no es su casa. Anda bien sobre ya. Le envían mensajes a toda la escuela. Fiesta en mi casa, vénganse todos. ¿Cómo verga le hizo para enviarle el mensaje a todos los de la escuela? Si en ese pinche momento solo existía el puto Metro Vlog. Eso solo pasa en las películas gringas. Le tira los papeles a Costa mientras está cagando. Graban a Tomás mientras platica con su mejor amiga. Quienes parecen gustarse desde hace tiempo. Estos chavos son un desmadre. Se arman de huevitos para invitar presencialmente a las morras más buenas. Hacen una promoción pasada de verga. Estás invitado a la fiesta de Tomás. Pero nadie sabe quién choto es Tomás. Aún así muchos se apuntan. Esto está tomando forma. Tomás se anima e invita a la vieja que se impea desde hace varios años. Alexis. Van a comprar caleta de néctar. Todos los tipos de alcoholes y en la caja ven a Miles. Un güey bien famoso. Lo invitan a su fiesta y da la coincidencia que ya tenía planeado ir. ¿Cómo verga se enteró? Ya le está dando culo. Porque se está corriendo la voz a demasiada gente. La fiesta será en el jardín. Solo nosotros tres podemos entrar al cantón. Todavía falta algo importante. La mota. Así que van al lugar más mala muerte con el dealer más pinche yonki que se encuentran. Todo normal. Hasta que Costa decide robarle a este gnomo nomás porque sí. El dealer parece que tenía una relación sexual con este pinche gnomo y los persigue hasta la muerte. Por suerte logran huir. Contrataron de guardias a dos morros bien pinches mecoides. Como testigos de Jehová van a la casa de los vecinos para informarles que harán un poco de ruido. Se ven medio pendejitos. Así que los vecinos no le ven problema. Están organizando donde pondrán cada cosa. El DJ, las mesas, etc. Verga loco. Todos los pinches gringos son ricos o qué. Aquí las fiestas se hacían en terrenos baldíos y en barrios bien mala muerte. Ya tienen hasta muñecas inflables. JB se dispone a bajar 20 kilos antes de que comience el desmadre. Se pega tremendo vergazo y las ganas se le van. Calientan motores. Cae la noche. Nadie llega. Solo están los mismos cuatro changos y la mejor amiga. Que por cierto se llama Kirby. Se bajonea porque quedará como pendejo. Costa lo calma. Vendrán más tarde. Sabe de lo que habla. JB se pone elegante. Como güey en su primera comunión. Costa es un alucín de cuidado. Mientras que Thomas es un güey que le tiene miedo al éxito. Son literalmente el yin y el yang. Escuchan carros. Llegó la raza. Un montón de culos de todos los colores y todos los sabores. De un momento a otro la casa ya está llena. Se arma un desmadre. Pero desmadre chilo. Pelos por doquier. Su perro es el más ambientado. Mota, cholos e incluso un don que parece pedo. Tras unas cuantas copas ya quieren mandar a la verga a su perro. Lo baja y lo mete a su casa. Donde platica con su mejor amiga sobre esto. Después de todo tiene lo que quería. Pero no lo está disfrutando. Costa anda en modo vato de los shots. Esto es más de lo que esperaban. Y no saben qué tan bueno sea eso. Llegan incluso modelos playboy. Y también Miles con más culitos. Se empezó a meter gente a la casa. Se lo está pasando de la verga. Chingue a su madre. Frenará esto. Cuando va a dar el aviso todos cobrean su nombre. Entonces se echa para atrás. No puede cagar esto. Por fin tiene la aceptación de todos. Va al vecino envergadísimo. Pensó que era una fiesta tranqui. Y esto es demasiado. Necesita madrugar. O paran esto o llamará la placa. En eso uno de los morros se lo chinga por la espalda. Y por instinto le pega tremendo vergazo. Golpeó a un menor. Si llama a la policía les mostrarán el video. Un problema menos. Le deja como tarea al morro que lo vigile por si llama a la policía. Costa le dice a Thomas que deje de ser un huevos tibios. Y comienza a disfrutar. Entonces lo hacen. El alcohol hace su trabajo y por lo tanto el valeverguismo también. Las morras se encuerran. Llegó un punto en donde solo se ven tetas. No es queja. Ojalá las fiestas de mi prepa hubieran sido así. Las mías siempre terminaban en vergazos y con cholos queriéndote bajar el celular. JB parece que la pone esta noche. Andan en el cuarto de los padres poniéndose facheros. Encuentran el consolador de su jefa. Y Thomas recibe un mensaje de Alexis. Quiere verlo ahora mismo. Ya la hizo. Costa responde por él. Quiero tu culito. Esto le funcionó. Ya andan bien pegados. Le invito un shot y le pego unos lengüetazos. Pero los interrumpe el teléfono. Es su papá. Quien lo regaña porque todavía está despierto. Quiere encontrar todo limpio cuando llegue. El güey no sabe lo que le espera. Se le sale tanto de las manos que llegan hasta chaborrucos. Para encajar con la chaviza. Este pedo se pone bien interracial. Un degenere total. El morrillo se tomó lo de espiar al vecino demasiado en serio. Y se escondió dentro de su casa. Thomas anda con su mejor amiga. Quien le da su regalo de cumpleaños. Después este le da tremendo beso Chad. Y por suerte no queda en la friendzone. El vecino llamó a la policía. Mandan a todo mundo para atrás. Tocan la puerta. Como no ven nada raro y los ve bien virgos. Mejor se van. Con la advertencia de que no hagan ruido. Se la peló el vecino. Ahora sí. La fiesta continúa. Hay un momento en donde Thomas ya se deja ir. Es una fuerza imparable. Viejas por todos lados. Alcohol en todas sus presentaciones. Tríos y de todo. Jugando con el gnomo por accidente lo rompen. Y se dan cuenta que está lleno de éxtasis. Si ya estaban desconectados con esto están peor. Ya se las ve venir. Entra al baño para lamentarse. A este punto es imposible que sus padres no se den cuenta. Llegan sus compas para darle ánimos. Si ya se pudrió que se pudra con más ganas. Hay que disfrutar. Le dan éxtasis pa' que se relaje. Todos le cantan las mañanitas. Dentro de la casa hay un enano bien cagapalos. Que terminan metiendo el horno. Este anda de coquetón con Kirby. Mientras Alexis lo anda buscando. Costa saca el enano del horno. Quien empieza a deshuevar a medio mundo. Se acuestan en el césped para reflexionar. Mientras sigue el desmadre. Planos de culos por todos lados. Nuestro héroe ya bien disociado de la realidad. Más mota, fajes, diversidad y más culos. Por si no te quedó claro. Todas las cosas funables que te imagines están pasando pero por 10. Por fin se le va a hacer con Alexis. El morrito guardia los grava escondido. Cuando ya tiene el pilín más tieso que Rata Muerta. Llega su mejor amiga. Se le juntó el ganado. Va atrás de ella. Dejando a esta tirada. No lo quiere volver a ver por culero. Y ahora se queda como el perro de las dos tortas. La fiesta se expandió a toda la cuadra. Hay gente culeando hasta en la oficina de su papá. Quien sigue dejando mensajes en la contestadora. Hay tantos changos que se vuelve un todos contra todos. Se suben a la casa. Donde ven lo que crearon. Se lo toman de la mejor manera. En fin. Ya fue. Crearon la mejor fiesta de la historia. Llega hasta el noticiero. Les para el dedo. Todos corean su nombre. Y se vuelve tan loco e impredecible aventándose al inflable. Corren a la policía a botellazos. Dejarán que siga hasta que termine. Ya no pueden hacer nada. Se celebra. Hasta el pinche perro mojó. Rapan gente. Destruyen cosas. Meten al carro de su papá la alberca. Obra del pinche margarito. Esta vaina es seria. La diversión se transformó en anarquía. Empeora cuando llega el dueño del gnomo a cobrar venganza. Con un lanzallamas quema media cuadra. La policía comienza a usar medidas serias. Agarran el perro y se van a la verga de ahí. Ya dan por perdida la casa. Están en el campo de fútbol valiendo queso. Esperando a que amanezca. Todos se van a sus casas. Y Tomás se queda con su perro. Pase lo que pase. Esta noche fue increíble. Hasta el camaramán se va. Quien lo graba todo aguitadillo. Su casa está hecha pija. Quemada. Llena de mierda. Y su jefe con la mirada de las mil yardas. Viendo toda su feria tirada a la basura. Para sorpresa de él no lo regaña tanto. No creyó que pudiera ser esto. Pero se alegra de que su hijo sea popular. Regresa a la escuela con la vana medio andar. Está acusado como de seis cargos. Andan viviendo en un hotel. Y probablemente su futuro sea trabajar en el McDonald's. Pero eso vale verga. Es recibido como un héroe. Ahora todos lo topan y lo aman. Menos ella. Quien sigue envergada por lo que hizo. La sigue. Su vida está arruinada. Pero lo único que le importa es pasar su próximo cumpleaños junto a ella. Ni Messi tenía esas skills. Tomás fue acusado de delincuencia de menores. Incitar disturbios y perturbar la paz. Ey, pero ahora es popular. Costa fue declarado inocente. Ahora solo espera los resultados de tres pruebas de paternidad. JB ni siquiera fue juzgado. Porque fue catalogado como niño especial. Entrevista a una costa después de años. Quien anda más alucin que nunca. Ahora parece un chulo que se dedica a hacer fiestas. Como todas las películas phone footage que les he traído han estado bien cursiadas. Quise resumir esta más chill. Para no terminar en un pinchi loquero. Me acuerdo cuando era morro meco de secundaria. Y cuando vi esta película me voló la cabeza. Esta madre era como una porno pero permitida. Mi sueño era ir a una fiesta así. Pero solo conseguí ir a puras fiestas tierrosas. Las cuales siempre terminaban en vergasos. Es una película entretenida sin más. Para pagar el cerebro y dejarse llevar. Y si andas muy traviesón de paso a hacerse una paja. Para despedirme quería invitarte a que seas miembro del canal. Ahora aparte de quitarme el rugido de tripas. Pondré a todos los miembros al final de cada video. Justo en esta parte. Si llegamos a los 50 haré votaciones cada dos semanas para que elijan la película a resumir. Hasta aquí llegó el video de hoy amigos. Si te gustó dale like y suscríbete. Sin nada más que añadir los dejo con este meme.